Bueno, ya estamos en vivo una vez más aquí directamente del canal de Carlos Mercader, desde La Diestra. Hoy con un contenido especial. Hoy vamos a estar hablando de unos temas que están siendo noticias todos los días en Puerto Rico y tiene que ver todo con las discrepancias, las disputas, las controversias que surgen alrededor de lo que es las relaciones obrero-patronal en diferentes industrias en Puerto Rico. Y vamos a tocar sobre el tema de energía, vamos a tocar sobre el tema de la leche, lo que está ocurriendo allí, la legislación que se está presentando en Puerto Rico, que tiene que ver con estos temas de las relaciones obrero-patronal. Y vamos a enseñarles por dónde es que viene la izquierda operando en Puerto Rico desde hace mucho tiempo, defendiendo lo que supuestamente son los derechos de los trabajadores, pero cómo es que utilizan toda esa lucha o ese sindical o ese movimiento sindical para nutrirse de dinero, nutrirse de dinero las arcas de las uniones, que al final del día acaban siendo un actor político, a veces silente, a veces vociferante. Pero quiero darle las gracias a todos ustedes por estar siguiéndonos el contenido que estamos produciendo aquí directamente desde la diestra, de este canal y los demás canales de la diestra. Y los invito a que le den like, se suscriban y den sus comentarios, que nosotros, agradecidos siempre de ese apoyo, vamos a continuar produciendo contenido para el gusto de ustedes. Hoy he invitado a alguien que yo respeto, que quiero como amigo, pero que respeto como profesional, una persona que ha sido un servidor público de excelencia, intachable, y que tiene un conocimiento brutal sobre todo este tema de lo que tiene que ver de la ley laboral en Puerto Rico, del derecho a laborar en Puerto Rico. Y es un ex secretario del Departamento del Trabajo. Le doy la bienvenida aquí, licenciado Carlos Rivera. Como le dicen Javierito, Carlos Javier Rivera Santiago. Un privilegio, aquí estrenando en la diestra, así que un privilegio estar aquí, que me invites y hablar con calma de esos temas de interés que a veces uno no tiene el espacio o el tiempo para hablar, expandir y poder de alguna manera explicar con lujo de detalles la visión, obviamente, de lo que está pasando todo en Puerto Rico con el movimiento obrero particularmente. Mira, Carlos, vamos a empezar, tú, tú eres abogado, tú fuiste secretario del Departamento del Trabajo. Correcto. Anteriormente trabajaste en el Departamento de Justicia. Justicia, fiscal, procurador. Dame tu historia laboral para que la gente que no te conozca sepa quién tú eres. Bueno, primero yo comencé un bachillerato en Relaciones Laborales, así que empecé el área laboral bien temprano, a los 20 años entre la Universidad de Puerto Rico, y estudié cursos de bachillerato en el Instituto de Relaciones Laborales, precisamente, así que escogí el bachillerato en Relaciones Laborales porque lo laboral me gustaba mucho y quería precisamente comenzar de primera mano con las leyes laborales porque quería ser abogado. Ya desde muy pequeño yo sabía que quería ser abogado. Estudié el bachillerato allí y una vez terminó mi bachillerato yo comienzo a trabajar en la Comisión de Relaciones del Trabajo, que hoy es la Comisión Apelativa del Servicio Público, como investigador de Relaciones Laborales. Así que ahí empecé, bien jovencito, tenía 20, 21 años, cuando terminé ese bachillerato y comencé a trabajar allí, y comienzo en contacto con el Movimiento Obrero. Así que de inmediato comencé a investigar casos de laborales, violaciones a convenios colectivos, situaciones de negociación colectiva, y estuve aproximadamente entre el 2000 al 2006 trabajando allí. Me hice abogado, estudié de noche y me hice abogado, y luego de eso pues me fui a la práctica privada, porque no te lo voy a negar, estaba fiebre, estaba loco por ser abogado, y comencé a ver distintos casos entre el 2006 y 2009, una práctica privada en Caguas, porque soy original de Caguas. Y posterior a eso, regreso en el 2009 para el Departamento de la Vivienda, la Administración de Vivienda Pública, precisamente a trabajar en relaciones laborales y retomar eso. Estuve aproximadamente en el 2009, 2011, y ya para el 2011, es que me nombran Procurador de Menores, inicialmente, juré que no volví a tocar lo laboral en el 2011. Y pues la vida, ya tú sabes cómo te juegan las cosas. Así que estuve en el 2011, prácticamente hasta el 2017, estaba de Procurador de Menores entre Guayama y Fajardo, y posteriormente, entonces, ya para el 2019, sabemos que todo lo que ocurrió con el gobernador Ricardo Rosselló, pues me tocó ir a la fortaleza, en ese momento yo era ayudante de la gobernadora Wanda Vásquez, paso a fortaleza, y nunca se me olvida que en una reunión que ella tuvo con los líderes sindicales, me empezaron a mirar así y me decían, Carlitos, porque se acordaron de mí, ¿verdad?, de cuando yo trabajaba en la comisión. Y yo, sí, estás aquí, que tú seas aquí. No, pues mira, estoy acá, precisamente en la fortaleza, y la gobernadora hace pelcatadizo, me dice, Carlos, tú eres el que vas a atender entonces el movimiento obrero, los asuntos laborales. Y luego, pues sabemos lo que ocurrió a nivel del Departamento del Trabajo, ¿verdad?, con Briseida, ¿verdad?, que sale del departamento, y pues me tocó a mí trabajar la situación del PUA y aquí estamos. Brutal. O sea, que tiene una trayectoria de muchos años. Y diversificada, correcto, desde el 2000 prácticamente, más de 18 años en el servicio público, procurador de menores, fiscal, el área laboral, negociación de convenios colectivos, así que, ¿verdad?, y tú has sido una voz que, luego de que sales de la Secretaría del Departamento del Trabajo, has estado en diferentes foros públicos y traes siempre una perspectiva sobre este tema que poca gente domina o tiene la experiencia de trabajándolo como tú lo tienes. Y en ese sentido yo creo que tu voz ha resonado fuerte en donde quiera que has estado porque la claridad en estos temas que no mucha gente la domina o no mucha gente tiene esa profundidad de la historia, la parte académica y entonces ya la parte práctica. Práctica, seguro. Así que yo, de nuevo, agradecido que estés aquí porque hoy vamos a usar un poco de todo eso que tú sabes. Seguro que sí. Y el primer tema que yo creo que debemos discutir es el siguiente. Luma, está Luma, ¿verdad? Cuando se negocia, vamos al 2018. El gobernador en ese momento, Ricardo Rosselló, está a cuatro meses de que pasa el huracán María y dice, anuncia al mundo, vamos a presentar una ley que va a transformar el sistema energético en Puerto Rico, que no recuerdo el nombre de la ley, pero creo que se llama Ley de Transformación del Sistema Energético. Correcto. Y ahí comienza este proceso de buscar una compañía o compañías que pudiesen venir a Puerto Rico a administrar o a operar todo lo que tenía que ver con el tema de transmisión y distribución. Surge esto y obviamente los primeros que gritan son la unión de trabajadores o las uniones de trabajadores que estaban en ese momento en la autoridad con mucha fuerza, particularmente la UTIER. La UTIER, que tiene una trayectoria bastante conocida públicamente porque ha estado inmersa en múltiples controversias a través de la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica, comenzaba a oponerse a estos procesos y ya obviamente una vez ya se escoge a Luma, peor todavía, ¿verdad? Porque de alguna manera el convenio colectivo que existía entre la Autoridad de Energía Eléctrica y la UTIER deja de existir por la nueva contratación de una compañía. Explícame, y para que la gente lo pueda entender en Arriba y Chola, qué sucede en todo este proceso y la UTIER dónde quedó después de que entra Luma. Bueno, primero tocar un poco de trasfondo de la UTIER, ¿verdad? La UTIER es una organización que lleva desde 1942, o sea que lleva más de 80 años prácticamente como organización sindical y es una organización obrera bien a la antigua, ¿verdad? O lo que típicamente eran las organizaciones sindicales desde el inicio, bastante radicales, ¿verdad? Bastante fuertes, vocales. Así que es una organización, yo diría, atípica quizás para los tiempos modernos, vamos a hablar de esa manera. Así que es bastante a la antigua, enchapada como era en aquella época y se han mantenido y se han sostenido de esa misma forma. Cuando ocurre la situación particularmente de Luma, ¿verdad?, que se crea esta ley, se crea una ley precisamente para hacer una transición de energía eléctrica, ¿verdad?, a que se pase este nuevo privatizador, que en este caso es Luma, y la ley lo que establece es que todos estos empleados van a conservar los mismos beneficios y los mismos derechos. Así que van a tener, van a ser, ¿verdad?, van a conservar esos beneficios, sin embargo, van a conservarlos siempre y cuando, ¿verdad?, no vayan contra con la situación fiscal, con el gobierno de Puerto Rico, con la ley 26, ¿verdad?, y con una serie de requisitos que sabemos que estamos en una quiebra, pues ellos lo iban a conservar. De igual manera, se le da la oportunidad a todos estos empleados que eran unionados y no unionados, a que pudiesen solicitar y participar del proceso de selección dentro de Luma. Sabemos, ¿verdad?, que de manera pública la UTIER boicoteó esto, no estuvo de acuerdo o le decía a su matrícula, no solicites, no vayas a la entrevista, entre otras técnicas que por alguna manera usaron para que el personal no pasara. Pero sí tuvieron esa oportunidad de que solicitaran y Luma estaba obligado inclusive a tomar en consideración a esas solicitudes de esas personas que trabajaban en energía eléctrica. No obstante, no lo voy a negar, el trámite quizás era un poco complicado porque la mayor preocupación que tenía la matrícula en el caso de Luthier era precisamente el retiro. Sabemos que la situación del retiro de energía eléctrica, que es administrado por ellos mismos, ¿verdad?, porque ellos también tienen una junta donde controlan el retiro de ellos, también está pasando por una posición difícil, en quiebra, ¿verdad?, insostenible. Así que muchos empleados, al momento de si determinaban si pasaba Luma o no, el retiro fue un factor sumamente importante para irse o no. Desde la perspectiva laboral, de las leyes laborales, la Luthier y, en este caso, la Autoridad de Energía Eléctrica estaban regulados por la Ley 130 de Relaciones del Trabajo. En Puerto Rico existen tres leyes aplicables para efectos del movimiento obrero que organizan trabajadores en Puerto Rico. La primera es la Ley 45, que me va a aplicar a agencias tradicionales de gobierno, típicas agencias, Departamento de la Familia, Departamento de Hacienda, y está la Ley 130, que aplica a corporaciones públicas y a empresas privadas que no generen más de 500 mil dólares. Estamos hablando que ahí cae la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos, entre otras agencias o corporaciones gubernamentales. Y la Ley Tuff Harley, que es la Ley Federal, que ya aplica a aquellas empresas que producen más de 500 mil dólares. Así que el marco laboral que tenía Luthier era bajo la Ley 130. Es una ley bastante flexible, que permite negociar colectivamente prácticamente todo. No hay unas restricciones, como ocurre en la Ley 45. Cuando se da esta situación de Luma, y que viene un privatizador, obviamente se garantizan los derechos hasta ese momento, pero enfatizo que no fuese incompatible precisamente con la situación fiscal del gobierno, sobre todo la Autoridad Eléctrica, sabemos que también está en un proceso de insolvencia. Así que todo eso no podía ser incompatible con el proceso de quiebra de energía eléctrica ni con el proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico. Así que van a pasar, condicionado, basado en esta legislación, con unos derechos o beneficios limitados. ¿Qué ocurrió con el personal que escogió irse a Luma? El personal que se iba a Luma, ¿verdad? Renunciaba, porque está pasando a un privado, a un sector privado, así que tenía que renunciar a su puesto. Y pasaba entonces a Luma como un empleado, ¿verdad? Ya nuevo, para efectos de la empresa privada. Así que le va a aplicar también una regulación distinta para fines legales. Aquel empleado que era de energía eléctrica y determinó no ir a Luma, ¿qué ocurre con él? Pues sí, hubo un proceso de movilidad o de transferencia a través de OATRH, que es la Oficina de Recursos Humanos del gobierno, y comenzó a ubicar a estas personas en distintas agencias. ¿Pero qué ocurre? Que las va a ubicar en distintas agencias, pero le va a garantizar aquellos derechos que no sean incompatibles, como indiqué con la ley 26. Así que a manera de ejemplo, ¿verdad? Y no tengo el dato a la mano de cuánto era el plan médico en energía eléctrica, si por ejemplo era pago totalmente, pues a la agencia donde ellos van, si fue ubicado por decir algo en el Departamento de Hacienda, no iba a ser totalmente, iba a ser la aportación que se le daba a los empleados que trabajaban allí. Porque la ley 26 no permitía ir por encima, porque le va a aplicar las mismas restricciones, ¿verdad? que tiene ahora mismo el gobierno por estar en una quiebra. Así que más o menos ese era el aparato o las circunstancias que se vieron involucrados de alguna manera, los empleados que pasaron a la agencia y los que fueron a Luma. Entonces, la UTIER aún existe, ¿correcto? Correcto, la UTIER es una organización, lo que pasa es que va a estar existiendo, creo que tiene todavía un grupo de trabajadores de energía eléctrica, sin embargo, estos empleados que pasaron, por ejemplo, a las agencias tradicionales de gobierno, ojo con esto, ya no son unionados de la UTIER, porque si por ejemplo este empleado ahora, que era por decir un celador, por decir algo, y ahora lo ubicaron a un puesto administrativo en una agencia de gobierno, ya todas las agencias están sindicalizadas o unionadas bajo la ley 45, así que altamente probable que si este celador es un puesto administrativo, va a caer la unidad apropiada, obviamente, de esa unión, que está ya representando a los trabajadores en esa agencia. Así que hasta cierto punto ocurre en el movimiento hubiera un choque entre dos organizaciones, entre el UTIER y también las uniones, que ya están allí representando a trabajadores, y comienza de alguna manera a darse esa tensión entre ellas también. Aquí vamos a poner una nota que salió en estos días sobre el cambio en la dirección de la UTIER con la renuncia de su presidente. Todo el mundo recuerda a Ángel Figueroa Jaramillo. Correcto. Yo estuve con él ayer en UAPA, en el mismo programa, por lo menos. No estuvimos a la misma vez en el análisis, pero él estuvo allí. Todo el mundo lo conoce a él, pero aparentemente tenía otro presidente, el otro presidente de Josué Midja, y presentó su renuncia hace un mes, más o menos. Y aquí en esta misma nota, estaba leyéndola ahora, que ahí es específica en decir que tienen todavía 125 trabajadores que hacen funciones todavía en la Autoridad de Energía Eléctrica y también tienen representación en el sistema de retiro. Pero entonces también tienen una subdivisión bajo la sombrilla de la UTIER que se llama ProSol y que son empleados que trabajan para varios municipios, además del DTOP y del Colímpico. Correcto. Ok, y el coordinador de ProSol es Ángel Figueroa Jaramillo. Y correcto, y ProSol UTIER está en otras agencias de gobiernos tradicionales también. Sí, si no me equivoco, si no es la oficina del procurador, el veterano, una de estas oficinas de procurador, sé que la unidad apropiada es de ProSol UTIER. No tienen muchos, pero sí se están organizando bajo ley 45 y tienen algunas unidades apropiadas. Pero yo creo que en el caso de UTIER ha sufrido también una situación, y esto está ocurriendo también en todas las organizaciones del movimiento obrero, donde el liderazgo, lamentablemente, se ha mantenido en una sola figura. Y una vez la figura desaparece, pues es un poco difícil, pues de alguna manera mantener ese control de su organización. Y si vamos a los años atrás, vamos buscando, usualmente en el movimiento obrero, los líderes o los presidentes de las uniones, no quiero llamarles que vitalicios, pero se mantienen usualmente siendo la misma persona. Casi así. Así que cuando esa persona se va y hay un cambio, es difícil. Y yo creo que eso es algo, una transición que ahora mismo está ocurriendo en la UTIER. Ya Figuera Jaramillo no está, y la gente como quiera lo sigue, lo ve a él como el líder, y quizás los medios de comunicación lo llaman y prefieren llamarlo a él para que él pueda dar la explicación. Y él mismo sigue bastante vocal. Sí, correcto. A través de sus redes, etcétera. Correcto. Mira, quiero traerte la situación que mucha gente en toda esta discusión de Luma, de los problemas que tiene el sistema energético, y de quién es culpa, de qué, y cómo llegamos hasta aquí. Hay comentarios que se dicen, ¿verdad?, de que obviamente la politiquería interna dentro de la autoridad, siendo una corporación pública, pero obviamente estando al margen y a la disposición de los políticos. Definitivo. De cada administración. Obviamente que la politiquería impactó mucho esa operación, pero también el movimiento obrero patronal, que la UTIER utilizó de rehén en muchas ocasiones para negociar cosas del convenio colectivo, detalles del convenio colectivo, que utilizaba de rehén el trabajo que ellos le proveían a la autoridad. Y entonces entramos en estas controversias públicas de que, ah, que dijeron que es culpa de él, es culpa del otro. Dentro de lo que tú conoces, dentro de lo que tú conoces como el impacto de la UTIER y de esos métodos de negociación que ellos utilizaron, ¿cuántas responsabilidades pudo haber tenido la UTIER de que un día tuviese que llegar a un gobierno que dijese estamos en quiebra y tenemos que entregarle a la administración, buscar que una compañía administre esto? Porque como gobierno hemos fracasado. Es una culpa compartida, obviamente, porque siempre un sindicato va a expresar unas necesidades o va a procurar adelantar su agenda y del otro lado está si se da o no se da. Pero ciertamente es compartida porque, ¿verdad? Y yo estoy de conocimiento público. Muchos de los beneficios que quizás se estaban dando allí en energía eléctrica, pues precisamente no quiere decir que no se justificaban, pero iban por encima de los ingresos y lo que realmente se podía. Así que hay un asunto de precisamente cuando hay un tranque o una disputa laboral o hay dos partes, patrono y unión. Ambos tienen que tener presente la realidad económica. Y en muchas ocasiones el error que comete un sindicato es que el sindicato o una unión comienza a pedir desmedidamente, sin poner los pies en la tierra, la realidad económica. Y hay un refrán o un dicho que yo digo, ¿verdad? Que tú a la gallinita de huevo de oro tú la puedes apretar y la puedes de vez en cuando darle una patada o jamaquearla, pero tú no la matas. Porque si matas a la gallina de huevo de oro, pues definitivamente la unión deja de existir. Así que dentro de la relación obrero patronal entre patrono y unión, la unión también tiene que tener consciente hasta dónde puede llegar que no estrangule o mate ese patrono o no cause una insolvencia. Y eso es muy difícil. Muchas veces líderes que puedan contener esa ansia porque comúnmente la matrícula quiere más, nunca quiere menos o no quiere parar de exigir beneficios. Y yo creo que eso es lo que nos ha traído a nivel de la energía eléctrica y a nivel también del gobierno de Puerto Rico, por eso estamos en quiebra. Así que yo creo que la UTIER en ese sentido sí fue una culpa compartida con la autoridad de energía eléctrica porque la insolvencia que tiene en gran medida es por todas las condiciones, incluyendo los beneficios, los salarios y quizás el no administrar adecuadamente una corporación, que es un monopolio. Y un tema, eso es lo que está afuera del día, porque tú sabes que... Es un monopolio. Que tú digas que... ¿Cómo es posible? ¿Cómo quebraste un monopolio proveyendo un servicio que todo el mundo tiene que consumir? Correcto. O sea, que esto no es una cuestión de que el pueblo no puede, por mucho tiempo, no había otra alternativa de producción de energía que no fuera esa. Correcto. Así que, digo, y todavía sigue siendo, ¿verdad? Pero hay otros métodos ahora, solar, etcétera, que la gente puede siempre ir, pero... Pero es inverosímil. Es inverosímil. Y en el caso de la UTIER, desde la perspectiva del retiro de ellos, que también está insolvente, es un asunto que, mire, vamos a sacar el UTIER y el retiro de ellos. A nivel mundial, en 1980, 80 y pico, todos los patronos comenzaron a cambiar el sistema de retiro de pensión, porque el sistema de retiro por pensión está fallido. Por eso es que la pensión, aquí mismo en Puerto Rico, el retiro estaba en quiebra y tuvimos que inyectarle. Así que, cuando uno miraba también el sistema de retiro que tenía la propia UTIER y los empleados de energía eléctrica, era insostenible porque, ¿cómo tú trabajas veintipico, treinta años y vives cuarenta recibiendo el beneficio? Pues no hace ningún sentido, ¿sabes? En dólares y centavos. Pero yo sé que esto es antipático, ¿verdad? Cuando uno lo menciona afuera y más con el populismo y todo lo que la gente a veces está pidiendo y no lo mira numéricamente. Ven acá. O sea, digo, y algo que yo creo que también es importante. Se habla de política herida o de la política envuelta en todos estos procesos, pero la UTIER es un actor político también. Eso es un asunto que ha afectado no solamente el movimiento obrero, lo estamos viendo hasta en las colegiaciones compulsorias, que ya vemos que las están declarando inconstitucionales porque han utilizado las organizaciones. Ciertamente, y yo creo que esto está, la gente lo está viendo, en la medida que una organización obrera o un colegio está utilizando eso como plataforma política, lo que hace la gente es desalentar precisamente el participar de ese tipo de organización, porque lejos de unirlo los desúne, porque en Puerto Rico hay personas que piensan de manera distinta. Y no lamentablemente, muchas veces en UTIER o en otras organizaciones del movimiento obrero usualmente están ligados a los partidos de izquierda, al independentismo, al socialismo, al comunismo. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal, ¿verdad? Aquí estamos en una democracia y cada cual puede pensar como quiere. Pero, ojo, cuando tú estás cobrando una cuota, porque le estás cobrando a una matrícula para representarlos, no políticamente, es para representarlos precisamente en unas condiciones de trabajo que sean aptas, adecuadas, en cumplimiento con la ley. Y cuando se pasa esa línea, pues crea este tipo de situación y yo creo que la gente termina al final del camino repudiándolo. Este tema que acabas de hablar ahora, de cómo las uniones son un actor político y cómo quizás pueden utilizar sus cuotas o el poder que tienen con los unionados, con lo que es la matrícula. Bueno, vamos a hablar de eso ya mismito, pero vamos a brincar ahora el tema de la UTL. Vamos a ver, ahora mismo hay un conflicto que por lo menos allá afuera está todo el mundo cuestionándose porque bien poca gente está entendiendo qué es lo que está ocurriendo con Suiza Deiris. Y vamos a publicar ahora aquí dos recortes de periódicos, que creo que esta es primera hora y el otro es del Nuevo Día, si no me equivoco, donde habla que evidentemente hay unos tranques en la negociación entre el convenio colectivo, entre los empleados de Suiza Deiris y la gerencia de Suiza Deiris. E incluso están hablando de la posibilidad de hasta un cierre de Suiza Deiris. Correcto, permanente. Esto es parte de lo que se discute. Dame contexto, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y por lo que explicaste ahorita al principio, entiendo aquí que todo esto es un asunto federal. Correcto. En el caso de un asunto que es el National Level Relation Board, quien aplica, porque es una empresa privada que genera más de 500 mil. Así que se supone que también el gobierno federal tenga oficinas para manejar esto, aunque sabemos que el Departamento del Trabajo está trabajando también la situación. Pero aquí lo que ocurre, obviamente, es un reclamo de los trabajadores, en este caso de la Suiza, que están pidiendo un aumento para la aportación a plan médico. Creo que habían firmado ya un convenio y habían establecido que a partir de la firma, en un año, que creo que se vence ahora el 1 de julio, si van a sentar a negociar esas condiciones. Por alguna razón, pues, eso todavía no se ha podido dar o de alguna forma no ha habido una propuesta aceptable para las partes. Y eso es lo que ha causado, de alguna manera, que los trabajadores paralicen las obras. Mayormente lo que tiene que ver con el acarreo, el despacho, para buscar a los ganaderos la leche y poder traerla a la planta para procesarlo. Y ha creado este tranque que lleva más de una semana prácticamente, o lleva casi una semana, donde literalmente, en el caso de la leche, es un producto perecedero y también está altamente regulado. Así que, si mi hermano me fue, creo que son 48 horas los que ellos pueden tener esos ganaderos contenidos en unos contenedores particulares para entonces envasarlo y hacer el proceso en la fábrica. Y dado que no se nos ha podido ocurrir, pues, han tenido que desecharlo. La nota dice que ya han desechado 400.000 cuartillos de leche en las baquerías de Puerto Rico. ¡Guau! Eso es... Sí, es algo preocupante. Y en Puerto Rico, ¿verdad? No hay muchos productores. Sí que sé que está Indulac, sé que está Tres Monjitas, pero, de todas maneras, ¿verdad? Es un asunto que afecta. Y las personas que han ido al supermercado, si han ido, lo van a notar que van a ver... Vamos a verlo. Tenemos un visual de este mismo conflicto de lo que está ocurriendo. El otro visual que tenemos ahí, Jorge, es de esto, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerlo. Vamos a poner el video de lo que me está... De lo que tiene que ver... Creo que es el presidente. Sí, el presidente de la Unión. ¿Es la Unión? ¿Es la UGT? No, 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 no. Es la UGT. ¿Cómo se llama la UGT? Creo que se llama CGT el nombre de la sigla. No recuerdo el nombre ahora. La UGT es otra, pero... Ah, es Central General de Trabajadores. Correcto, correcto. Muy bien. ¿Tenemos ahí el video, Jorge? Mercado o a la panadería en busca de leche. Es posible que no consiga suficiente abasto. Esto se debe a una protesta de empleados de la empresa Suiza Dairy. Y para conocer qué están reclamando y cómo pudiera esto afectar a los clientes, vamos a pasar con Lian Rodríguez Muñoz. Buenos días, Lian, cuéntanos. Bueno, más allá de una protesta, ya están en una huelga. Y es que, como pueden observar, nos encontramos aquí justo a las afueras de la Suiza Dairy. Y para hablarnos un poco acerca de cuáles son sus reclamos y lo que los ha movilizado hasta acá, se encuentra con nosotros su presidente, José Adrián López Pacheco. Buen día. Ábrenos un poco acerca de cuál es el tranque y vemos que aquí hay una gran movilización. Sí, hay una gran movilización de nuestra matrícula de la Central General de Trabajadores. Principalmente el tranque es en la parte de la aportación del patrono al plan médico. Queremos destacar que el señor Pablo Vallejo no ha dado cara en la mesa de negociación, que es el presidente de Suiza Dairy en Puerto Rico, y que se han convertido en unos criminales en contra de la salud de los trabajadores, ya que hemos confrontado, hace más de dos años, venimos confrontando problemas con las aportaciones de parte del patrono al pago del plan médico. Y en esta ocasión, en la mesa de negociación, sencillamente su oferta es cero para cubrir los gastos médicos de estos compañeros. Obviamente hay una aportación ya de 500 dólares. Estamos solicitando que se aumente esa aportación al segundo y tercer año. El plan médico entra en vigor el 1 de julio y al día de hoy este patrón lo que hizo fue sencillamente retirarse de la mesa de negociación. Precisamente en una nota que fue ya compartida a través de otro canal de difusión digital, se habla de que le erradicaron un cargo de práctica ilícita porque no se anunció la huelga con tiempo de anticipación. Háblenme, reaccionenme sobre esto. Claro, es la conducta tradicional de la gerencia de Suiza, dirigida por la señora Marta Cajiga, quien es la directora de Recursos Humanos, se han convertido en unos embusteros compulsivos. Obviamente esta matrícula siempre ha estado disponible para resolver la negociación del convenio colectivo. Lo que no estamos dispuestos es a seguir atrasando la negociación del convenio porque estos compañeros el 1 de julio entra en vigor la implementación del nuevo plan médico. Para eso necesitamos dinero para cubrir las necesidades médicas de nuestra matrícula que a fin de cuentas son los que le generan las ganancias para cubrir el salario de Marta Cajiga y del señor Pablo Vallejo. Más allá del plan médico, ¿hay algo más que ustedes están necesitando que se aumente o que están pidiendo el reclamo? Básicamente están hablando de salud. Bueno, en este caso en particular, la matrícula que está en huelga es los compañeros de producción, nevaplast y transporte, cargado. Esa es la parte que tenemos detenida. Sí quiero destacar que los compañeros vendedores que no han cruzado la línea de piquete también tienen unas situaciones particulares de extrema pobreza a los cuales lo ha sometido esta compañía, no teniendo productos disponibles para la venta en el mercado y llevando a esta matrícula de los compañeros vendedores a una pobreza extrema. Tan es así que trabajan sobre 12 horas de jornada diaria y a duras penas generan ingresos de 400, 500 dólares semanales. Si dividimos esa cantidad, ¿por cuánto sería la hora que ganan estos compañeros? Estarían bajo el nivel de pobreza en este país. Y eso significa entonces que los consumidores también estarían viendo un problema de suplido en los diferentes establecimientos, ¿correcto? Ahora mismo no se mueve un camión, no van a moverse, nadie va a cruzar la línea de piquete. Ahora mismo los compañeros de la planta de producción y todos los componentes que conlleva la producción están detenidos y vamos a continuar detenidos hasta que se solucione el problema de estos trabajadores. Nosotros queremos destacar, ¿verdad? Estos son padres y madres de familia a los cuales tienen una responsabilidad con sus respectivos miembros de familia del cuidado de la salud y que la gerencia de Susaderi, dirigida por el señor Pablo Vallejo, son responsables por la situación que está pasando aquí. Así que los líderes sindicales que tienen el poder de alguna forma de paralizar un taller de trabajo tienen que hacerlo de manera responsable por lo que yo estaba indicando al inicio de la entrevista porque puede causar no solamente afectar ese patrono, es eliminar ese patrono. Es que ese patrono no puede operar nunca más y se queden todos despedidos. Lo segundo, mire si esto es una herramienta tan peligrosa o no quiero decir peligrosa pero que puede ser nociva si no se trabaja adecuadamente. No solamente se afecta el patrono, se afectan esos trabajadores porque ellos no cobran mientras están ahí. Esos empleados que están ahora mismo en huelga en esa línea de piquete, ellos no están cobrando. No cobran salario, ellos pagan luz, agua, tienen que pagar peaje. Así que sus gastos siguen incrementando mientras ellos se encuentran ahí en la línea de piquete. Así que esa responsabilidad de ese líder sindical de hacer un llamado o de decretar una huelga para mí es sumamente complejo y es una responsabilidad bien grande porque está poniendo en riesgo la vida o la calidad de vida de sus trabajadores pero también puede matar al patrono que es el que les da de comer. Y yo siempre menciono que si el sindicato mata a su patrono, pierden todos. Pierde el trabajador, pierde el sindicato porque el sindicato cobra cuotas de esos trabajadores pero es porque trabaja y desaparece el sindicato. Así que es una relación simbiótica que uno se necesita de otro y yo creo que el movimiento obrero cada vez se está moviendo. Y estoy hablando de países adelantados. Es que la unión con los trabajadores no pueden ser enemigos del patrono ni el patrono enemigo de la unión. Tienen que ser aliados. Y yo recuerdo un líder sindical, ¿verdad? Y no lo voy a tirar al medio como dicen por ahí pero me decía, mira, Carlos, yo estoy buscando traer empresas a Puerto Rico. Y un líder sindical buscando traer empresas a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque él dice, porque en la medida que esa empresa viene a Puerto Rico y crea desarrollo económico, yo como unión puedo representar a los trabajadores. Así que a mí me conviene que haya trabajo, a mí me conviene que hayan patronos, que haya desarrollo económico y hacia eso va la nueva visión. Así que esa guerra quizás de los 50, de los 60, de que el sindicato es el enemigo del patrono, yo creo que esa teoría ya está descartada y sobre todo con la globalización. Pero tú no crees que en Puerto Rico esa es la regla que impera en las negociaciones de obrero patronal con los sindicatos. Lamentablemente sí. Y para mí es la visión incorrecta. Yo buscaría desde la perspectiva de los trabajadores que ese patrón no pueda expandir operaciones, que pueda contratar más empleados. Si, por ejemplo, va a traer nueva tecnología, pues ¿sabes qué? Yo quiero que esa tecnología se traiga y se me adiestan mis trabajadores para que manejen esa tecnología, que es nueva. Porque después va a poder seguir creciendo. Pero eso no es la visión. Muchas veces coincido contigo, el sindicato en ocasiones lo que quiere es oponerse al crecimiento, oponerse a que hayan cambios. Y yo creo que, yo siempre menciono que las cosas se cambian mejor desde adentro que desde afuera. Y yo creo que es una estrategia errada. Y lo que hacen en muchas ocasiones es que desaparecen ese tipo de industria. Y espero que no pase con Suiza, ¿verdad? Pero esa es la problemática comúnmente entre ellas. Ok. Cualquiera pudiera decir que quizás lo que están reclamando es un reclamo... Digo, no conocemos el detalle. Porque él menciona de los 500 dólares de la aportación plan médico. Pero 500 dólares es un montón. Y quieren que sea más de eso. Lo que pasa es que hay que ver la realidad económica, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor nunca quisieran trabajar en su vida y ser millonarios, ¿verdad? Y la vida no es de lo que uno quisiera. Es de la realidad de la vida, lo que te impone la vida. ¿Cuántos de nosotros quizás nos quisiera, aquellos que tienen hijos, darle X cosa, comprar y tal cosa, pero no puede? Pues le das lo que puedes, ¿verdad? Hasta donde llega tu circunstancia económica. Igual ocurre en las relaciones obreras o patronales. El patrón no puede dar hasta un límite que es donde puede y lo hace sostenible. No estoy diciendo... Eso no significa que el interés de un trabajador de tener un mejor plan médico... Es más, ya quisieran todo... ¿Sería ideal que todo el plan médico fuese gratis para todo el mundo? No, eso sería ideal, en el escenario ideal, pero no funciona así, no es real, no es real. Y muchas veces ahí es que ocurre el problema de que ocurre este populismo, ocurren estas visiones a nivel del movimiento obrero donde quieren de alguna manera recibirlo todo gratis, pero es que nada es gratis en la vida. Nada es gratis, alguien tiene que pagarlo. Así que ahí es que entran en contradicciones las dos visiones y chocan, y si no llegan a un entendido, lo que va a ocurrir finalmente es que uno de los dos va a desaparecer. Interesante. Mira, aquí estamos viendo una unión dentro de una empresa privada, que como tú me explicaste súper bien al principio, está circuncrita a la ley Taft-Harley, que la regula el... ¿Cómo es que se llama el National... El Labor Relations Board. A ver, el Labor Relations Board. Hay otros procesos donde se manejan otras leyes, tú mencionaste dos leyes más locales. Sí, correcto. ¿Ley 45 o ley 130? No importa en el contexto. La realidad del caso es que el movimiento sindical en Puerto Rico ha sufrido unos golpes terribles y no tienen el poder de antes. Ahora vamos aquí a reseñar una nota de Noticel, esto es de su página de Instagram de Noticel, donde en una asamblea que celebra la Unión General de Trabajadores, que está así en la UGT, se comienza una... bueno, se proyecta una crisis interna donde en su asamblea general el presidente de su unión abandonó el local porque lo estaban cuestionando los miembros de su unión. Vamos a darle... dale para atrás, vamos a darle play ahora, espérate, dale... ¿Se está escuchando este, jolé? ¿Se va a escuchar? Sí. Dale para atrás y vamos a darle play para poder escucharlo aquí. Dale. Dale. ¿Se puede terminar la asamblea? No. 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 ¿Se puede? Pillo. 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 No. 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 No se vaya. ¡No te vayas! ¡Toma, toma la palabra! ¡No te vayas! ¡Esto no es así! ¡Esto no es así! Buenas tardes. ¡Ahí está! El presidente demuestra que va a haber más incompetencia ante esta asamblea. ¡Esto es! ¡Vámonos! ¡Ay! Ahí, ahí, este, están viendo cómo cómo se maneja esto internamente dentro de lo que es una unión. O sea, es una asamblea, en este caso es una asamblea general. Correcto. Gran parte de del problema que ha tenido las uniones, y tú lo mencionaste ahorita, su liderato se convierte en un liderato vitalicio. Un liderato que que por el momento digamos, aferrándose al poder o a la dirección de las uniones también se benefician de de esa posición ya sea por el tema de las cuotas, ya sea por el tema de los accesos, ya sea por el tema, ¿verdad? de de la capacidad de de movilizar o no a su a su a su a su gremio, a su a su gente. Y abusan de ese poder que tienen como como líderes sindicales. Y al final del día resulta en el un golpe que le dan también al sindicato. Yo yo esto lo he visto a través del tiempo, pero te planteo lo siguiente. De esto que tú ves aquí ahora y de tú reaccionaste a esto, aquí estamos enseñando ahora un post que tú que tú hiciste en X, dice lamentable esta situación en la UGT, una organización que agrupa trabajadores en el sector público y privado. Dame tu opinión inmediata de lo que de lo que está ocurriendo aquí. Bueno, obviamente es lamentable que se esté dando este tipo de dinámicas dentro de una organización sindical que debería precisamente, como indicaba en un inicio, agruparlos a todos y buscar el beneficio colectivo de ellos, porque para eso es que ¿verdad? que son los sindicatos, para eso es que ellos deben estar ahí. Sin embargo, ¿verdad? Y no estoy entrando en el detalle de UGT y no me refiero a ello, a nivel general, a través de la historia, como todo, ¿verdad? La corrupción la hay en todos los lugares y la corrupción siempre la va a haber cuando hay un ejercicio de poder, cuando hay poder involucrado o hay poder económico. En ambas circunstancias puede haber poder político, poder económico y las uniones no han estado ajenas a ese problema. Hemos visto en el pasado situaciones de personas que han arrestado por la administración de planes médicos de la unión, hemos visto personas por sistemas de retiro y eso ha pasado a nivel mundial. Así que las uniones no están ajenas a los problemas internos, a los problemas de corrupción o problemas de liderazgo. En el caso particular del liderazgo es un reto. Sé que en el caso de la UGT hubo un cambio de presidente recientemente. Antes estaba Gerson Guzmán, ahora está Edwin Méndez, así que hubo un cambio. Siempre que también hay cambios internos a través de una unión de liderazgo también pueden haber choques entre bandos o choques entre las personas que estaban en control por lo que mencionaba. Porque muchas veces son tantos años controlando la operación de unión y ahora de la noche a la mañana te dicen tienes que entregar las llaves, dame las llaves de la guagua, la cuenta bancaria la tengo yo ahora y pueden haber ese tipo de situaciones dentro de la unión. El tercer asunto aún más importante es que el reto que tienen las uniones hoy en día y los líderes sindicales para explicarles a su matrícula las circunstancias de que estamos viviendo son complejas y yo a veces menciono que a veces es mejor decir una mentira fantasiosa que una realidad que no nos guste. Así que ese líder sindical también tiene el reto de cómo le explica a su matrícula por decir algo que no puede dar un aumento, no se puede negociar un aumento en tal área porque sabe que el patrono no lo puede dar o que esa lucha no la podemos dar ahora y la vamos a dar más tarde porque no es el momento oportuno pero la gente lo quiere ahora. Así que también hay un choque entre cómo yo complazco a mi matrícula y cómo yo dirijo a la organización sin que esto me afecte a nivel de liderazgo. Así que esos son los retos que tienen ahora mismo las uniones. Vamos a brincar de este tema a otro issue que ahora mismo está en la palestra y está todo el mundo discutiéndolo que es el tema del aumento del salario mínimo. 10.50 y interesante porque esto está legislado va a un comité se había legislado ya los aumentos anteriores pero estos subsiguientes se le había dejado un comité que está compuesto por diferentes personas de diferentes sectores a que ese comité hiciese una evaluación y determinase si se les aumenta o no y el comité lo avaló lo avaló y aumentó a 10.50 dentro del contexto dentro del contexto de hacer negocios en Puerto Rico y ya hemos tocado varias instancias de las uniones en Puerto Rico que pueden ser o no yo creo que son más no son un aliciente necesariamente para inversión pero este aumento del salario mínimo ¿cómo se ve dentro de un clima de inversión para una persona que quiere invertir en Puerto Rico uno y dos tenemos las condiciones económicas para subsistir luego de un aumento como este? Hay un concepto errado precisamente allá afuera mucha gente piensa que en Puerto Rico lo más que abunda son las grandes corporaciones y la gente de mucho dinero eso no es correcto lo más que abunda en Puerto Rico es el pequeño y mediano comerciante y cuando hablamos de un pequeño y mediano comerciante somos gente como tú y yo Carlos puertorriqueños o sea no es de Suiza no vienen de Australia no vienen de Estados Unidos son puertorriqueños jóvenes inclusive emprendedores que ahora montan su negocio así que son pequeños comerciantes donde la ganancia que tienen a veces es muy pequeña porque es un negocio pequeño que tiene 6 a 7 empleados y ahí es que yo tengo el problema con el salario mínimo porque el salario mínimo presupone que todos los patronos están en igual condición en igual condición económica eso es como yo traer comprarle a todo Puerto Rico el mismo size de zapatos 6, 10 y medio que es el que yo soy y todo el mundo tiene que usar el size de zapato 10 y medio mire eso no es real no todo el mundo es el mismo size pues de igual manera el patrono no está en la misma circunstancia económica a diferencia por ejemplo de un bono de navidad donde hay un procedimiento para pedir una exención para aquel patrono que no pueda pagarlo en un salario mínimo eso no existe lo tiene que pagar todo el mundo así que la preocupación del salario mínimo no es que no se pueda dar aquel que lo pueda dar es que le impone una carga al pequeño y mediano comerciante que no está en posición son de pagarlo y por qué mejor esto no se permite que sea abierto la libre competencia que se permita que los patronos paguen al final del día un buen empleado va a querer obviamente una buena paga y si hay un patrono que le ofrece más dinero por hora por el trabajo que él hace él va a buscar entrar allí y el patrono se lo va a pagar porque da el servicio ¿por qué hacerlo de esta manera donde se impacta tan directamente como tú dices a montones de pequeños negocios que posiblemente quizás no aguantan la carga? Bueno yo pienso que tenemos algún tipo de trabajo más yo lo menciono de que queremos que el gobierno intervenga en todo y queremos que el gobierno regule todo y coincido contigo y me pasó a mí precisamente cuando estaba de seco a través de la pandemia esta ley de salario mínimo se aprobó en septiembre del 2021 que el primer aumento era 8.50 la ley no se había aprobado y ya los patronos estaban pagando 8.50 la vasta mayoría en la calle o sea ningún patrono en su sano juicio va a esperar a una ley que aprueben una ley para subir el salario y lograr retener a su empleado porque si yo por ejemplo le ofrezco 10 dólares y tú le ofreces 11 el trabajador es un trabajador inteligente va a solicitar el que le dé mejor paga y mejores beneficios ¿cuál es la consecuencia del patrono que no dé los mejores beneficios y los mejores salarios? bien sencillo no va a poder operar y el mismo mercado se va a encargar de sacarlo de circulación así que coincido en esa parte mi preocupación con un salario mínimo de seguir el estado metiéndose de alguna forma a decirle al empresario entonces lo irónico es que el gobierno que está en quiebra le está diciendo al sector privado ahora cómo operar y cuánto tienes que pagar cuando en el sector público no fueron los más eficientes entonces te estás metiendo con pequeños comerciantes que como indiqué no pueden pagarlo a menos de aquel que pueda pagarlo las grandes compañías yo sé que lo pagan sin problema pero yo creo que esto es un asunto que le compete al sector privado y yo creo que el libre mercado y los mismos ajustes que se van dando nos van a ir llevando a subir los salarios y esto es importante explicarlo desde aquí lo que sería dentro de un ambiente de libertad económica el que el mercado libre el mismo se regule cómo es lo opuesto o sea cómo sería que el mercado se regule por sí mismo y que el mercado establezca cuál sería los salarios porque mira interesante lo que tú mencionas tú en el departamento del trabajo tú de secretario cuando tuviste que trabajar con esto ya los patronos estaban en lo que querían aumentar ya estaban ahí el mismo mercado lo estaba llevando si yo necesito trabajadores yo voy a esperar a que la legislatura apruebe una ley para yo subir mi salario no tú subes el salario y está pasando hoy en día ellos hacen una evaluación de mercado y lo suben qué es lo que necesitamos que quizás es la discusión que no se lleva para aumentar nuestros salarios en Puerto Rico o tener un mayor ingreso per cápita de cada uno de nosotros desarrollo económico tenemos que traer desarrollo económico en Puerto Rico mayor empresarismo mayor inversión para que a su vez eso se siga transmitiendo en las demás áreas incluyendo el salario mínimo por eso pero tú no crees que con más leyes impositivas en la parte laboral eso no va a lograrlo es todo lo contrario correcto así que lo que tenemos que buscar es leyes que faciliten hacer negocios en Puerto Rico leyes que de alguna manera también y ahora voy a la otra vertiente la gente piensa yo recuerdo cuando yo estaba de secretario que me decían Carlos cuando se acabe el púa la gente va a volver corriendo a trabajar no pasó porque la gente ya no busca salario nada más inclusive tú le puedes pagar y sé de patronos que me han dicho licenciado le estoy pagando 15 horas la hora y no aparece nadie no es un asunto de salario porque ahora también se busca flexibilidad trabajo remoto no trabajar quizás una jornada de 4 días de 5 días a la semana que cuando uno mira la constitución de Puerto Rico te habla de una jornada de 8 horas porque en una época anterior hace muchos años atrás la gente moría y fallecía por estar picando caña más de 8 horas quizás y morían allí trabajando pero esas son las condiciones actuales ahora uno ve es jóvenes que le dicen yo prefiero trabajar 12 horas diarias y trabajo más que 3 días y me das el gesto libre a mí entonces vemos como ya la mentalidad del trabajador también cambió y sin embargo seguimos con emulando un sistema que nos responde al 2024 ok vamos a hablar ahora de la legislación y vamos a hacer un tú te acuerdas Mario Brothers el tubito el tubito y que trabaja el Warp Zone quiero ir a un Warp Zone al pasado porque yo creo que ahora es importante vamos a entrar ahora en varios temas de legislación que hablan un poco de lo que nosotros venimos aquí discutiendo de cómo más cargas sobre el patrono lo que hacen es que no son un incentivo para que vengan a invertir correcto y me parece que debemos ir a ver el trasfondo histórico de la ley en Puerto Rico y vamos a empezar por la constitución ahorita tú y yo estábamos hablando fuera del aire que el movimiento sindical tiene una pegada dura entre los políticos en Puerto Rico cuando decidieron escribir esa constitución y que en varias instancias de la ley y de los artículos que son parte de esa constitución se reconoce ese derecho e incluso incluso por ejemplo en el tema educativo que lo hemos hablado en este podcast anteriormente incluso prohibían que la educación en el caso por ejemplo de los fondos públicos fuesen utilizados para escuelas privadas y utilizando la cláusula de separación iglesia-estado no, no le vamos a dar con fondos públicos a una escuela de una iglesia pero realmente quien traía eso a la mesa era el pensamiento sindical que decía si ese dinero no entra a la escuela pública mis sindicatos se quedan sin trabajar mis empleados que son parte del sindicato y entonces y entonces pues yo me quedo sin la cuota entonces era es interesante porque quizás nadie lo ha desvestido de esta manera pero yo quisiera que tú con tu experiencia ¿dónde está además de este ejemplo que te acabo de dar ese impacto esa pegada del movimiento sindical en la ley en Puerto Rico y cómo si uno quiere realmente un ambiente de inversión en Puerto Rico cómo esas cosas tienen que cambiar pero no para más restricciones sino para un mercado más abierto bueno tenemos que por obligación hacer un trasfondo de dónde surge el movimiento obrero en Puerto Rico y mayormente a nivel mundial el movimiento obrero surge como una respuesta precisamente a la revolución industrial y todos los problemas que habían a nivel del trabajo a nivel mundial en un momento dado estoy hablando finales de los años 1800 principios de los 1900 cuando ocurre todo esto niños trabajando en las manufacturas pérdida de vida ningún tipo de medida de seguridad comienza entonces un proceso rápido de industrialización a nivel mundial y también en Puerto Rico mayormente para los años 40 40 y pico comienza aquí una industrialización y 50 bastante rápido así que comienzan a ocurrir accidentes laborales se trabajaban unas largas jornadas así que el sindicalismo surge como una respuesta como un frente común para proteger precisamente a los trabajadores ante todas las condiciones inhóspitas y eran literalmente paupérrimas las condiciones que existían de igual forma tanto del patrono como de los trabajadores era casi una guerra civil por eso es que vemos todas esas masacres y situaciones que ocurrieron en Nueva York en Chicago para aquella época cuando ocurre por ejemplo el Día de los Trabajadores que precisamente por eso es que se celebra y vemos como en Estados Unidos pues había una guerra prácticamente civil por todo esto que estaba ocurriendo así que el sindicalismo surge como una respuesta o una protección a los trabajadores porque era un abuso en aquel momento y de ahí es que comienza toda esta legislación laboral también a surgir comienza entonces el salario mínimo la jornada de trabajo y otra serie de derechos eso cae casualmente en Puerto Rico porque en Puerto Rico en 1952 cuando ocurre entonces la constitución pues estaba precisamente eso es lo que estaba ocurriendo en aquel momento así que era lógico que eso se de alguna manera se trabajera a Puerto Rico y se incorpora en nuestra constitución porque obviamente es de avanzada es más reciente es más nueva y por eso es que vemos que en nuestra constitución tenemos la jornada de ocho horas y tenemos el derecho a sindicalizarse precisamente como una protección al pueblo ¿qué es lo que ha ocurrido con el movimiento obrero? pues mire que en el 1952 la forma de trabajar es muy distinta a lo que tenemos en el 2024 antes que te vayas para verte vamos allí al 52 porque en el 52 tú acabas de decir algo que a mí siempre me interesa porque en la política mucha gente no es que tenemos una constitución de avanzada está hasta más avanzada que la de Estados es que es más reciente exacto es más moderna si hacemos una en el 2024 va a tener hasta para escribirle en email y va a decir de las redes sociales va a ponerte Facebook, Twitter probablemente lo va a decir eso es lo que quiere decir pero no necesariamente en aquella época es la nueva porque es importante ponerle el verdadero contexto se hace un momento dado que obviamente es nueva es nueva o sea ya teníamos buenos modelos para hacer una buena constitución no es como que nos la sacamos así recuerde que la constitución lo que va a reflejar es el momento en que se hace por ejemplo y esto voy a calificarlo porque no creo que me malinterpreten cuando uno va a la constitución dice que por ejemplo para ocupar distintos cargos públicos te piden saber leer y escribir porque en aquella época saber leer y escribir eran personas eruditas ahora todo el mundo gracias a Dios en Puerto Rico porque cuando uno iba antes de la constitución había mucha gente el analfabetismo en Puerto Rico era rampante ahora prácticamente todo el mundo todo el mundo sabe leer y escribir así que ya no es un requisito que necesariamente va inclusive acorde a lo que tenemos ahora que ahora para aquí puesto un bachillerato maestría pero lo menciono para que vean como eso es una fotografía histórica de ese momento sí, sí, sí entonces importante porque todo esto que estamos hablando y voy a volver nuevamente al inciso sobre el tema de la educación porque esta 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 doctrina de separación de iglesia y de estado ¿de dónde viene? bueno en el caso de separación de iglesia y de estado y esto no es esto es algo buscas en la historia el partido comunista y eso es otra el movimiento sindical siempre nace de las ideas marxistas leninistas así que cuando uno estudia movimiento obrero por obligación tienes que estudiar a Karl Marx tienes que estudiar a Lenin tienes que estudiar un sinnúmero de figuras que fueron parte del movimiento obrero y que están ligados al socialismo y al comunismo no es un secretavoces que dentro del partido socialista y partido comunista muchos de ellos son ateos había una predisposición en contra hasta cierto punto o no en contra no creían en Dios así que eso puede darse también un matiz hasta cierto punto para efectos de la constitución en adición de que más allá del propio movimiento sindical ya la humanidad había tenido múltiples experiencias con la iglesia católica con otro tipo de figuras donde en el pasado habían gobernantes que utilizaban el criterio religioso para gobernar y en nombre de Dios pues sabemos que se hicieron muchas atrocidades a nivel de la humanidad así que todo eso de alguna forma va a incidir en la separación de iglesia y Estado y en que esté en nuestra constitución a mí me interesa siempre lo de Karl Marx porque predicaba pero no vivía o era totalmente una contradicción en sí mismo más sin embargo dentro de esos movimientos ideológicos sigue siendo la norma la norma correcto la norma pero interesante que traigas esto porque a veces cuando tratamos aquí de definir los conceptos de lo que es la izquierda en Puerto Rico y dentro de la política en Puerto Rico mucha gente no puede reconocer la izquierda dentro de lo que es el marco del andamiaje nuestro porque me dicen no pero es que aquí gobernó el PPD aquí gobernó el PNP y eso no es de izquierda son cabides ojo pero dentro de todas las ideas como gobierno que se fueron desarrollando a través de los diferentes gobernantes la izquierda está presente en todas ellas en toda la historia de estas ideas si bien es cierto que había una mentalidad posiblemente capitalista o más capitalista pero aquí hay gente que por ejemplo dice que desde el 52 en adelante hubo como quien dice un tipo de no fue así pero lo voy a poner un tipo de dictadura porque por 20 y pico de años fue el mismo gobernante y el gobernante lo que entendía como lo entendía y vivíamos un socialismo aceptado o sea era bajo la bandera americana y bajo todo pero todos estos programas de beneficencia todas estas toda esta manera de gobernar era una manera de gobernar puramente socialista incluso desde antes del primer gobernador electo de los puertorriqueños los programas que desarrolla Tocwell son programas socialistas correcto son programas socialistas Puerto Rico y por eso es que lo vemos nuestro gobierno está fundamentado en un gobierno socialista y precisamente eso permea también en la cultura de la gente es irónico ver yo lo veo que el problema es el gobierno y la solución es más gobierno o sea como la solución puede ser el mismo problema el gobierno no es efectivo pero no quiero privatizarlo creo que siga siendo gobierno y nos seguimos dando con la misma piedra pero es parte de esa cultura que se ha creado porque creó es un efecto yo creo que digo más social yo no soy psicólogo ni psiquiatra pero es más social en la mente de cada uno de nosotros donde el gobierno ha sido el protagonista en todos los renglones en un momento dado en Puerto Rico no había empleo ¿quién fue el mayor patrón o más grande en Puerto Rico? el gobierno así que el patrón el patrón era el propio gobierno y así sucesivamente nos vamos moviendo de distintos programas que tiene el gobierno y son es una visión socialista que se ha ido metiendo y muchas veces no guarda proporción ni sentido ni con los números ni con el ingreso per cápita Puerto Rico por ejemplo y esto es un dato ahora del 2024 en Puerto Rico prácticamente estamos en el 45% de participación laboral es más alto en la historia en la historia y cuando uno mira y uno mira República Dominicana y tiene el 65% de participación laboral y uno va a los estados y tiene el 60 y pico de por ciento así que explica lo que es eso porque es importante esto es importante dentro de todos los números que se hablan del tema laboral siempre se habla del por ciento de desempleo se habla del por ciento de participación laboral pero explícalo qué significa eso la participación laboral no es otra cosa que es aquellas personas que están inmersos en el mercado laboral que están trabajando en la economía formal o sea que si tenemos 45% tenemos prácticamente un 55% que no está trabajando no está ni buscando trabajo no está ni buscando trabajo correcto el por ciento de desempleo ahora mismo está bien bajo creo que es 5. algo 5 o 6% llegó a estar en 4.8 que es histórico pero con todo y eso Puerto Rico tiene ese problema desde los datos de personas que cogen la tarjeta por ejemplo de asistencia nutricional más o menos son como 1.2 1 por 3 millones Puerto Rico son 3.2 entonces si sacamos aparte también los que no pueden trabajar personas mayores o encamadas pues quizás una fuerza laboral de un millón entonces como 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 contributivamente en número vamos a sacar la parte de político a un lado vamos a hacer contributivamente como tú sostienes 3 millones de habitantes si trabaja uno eso es como a una clase de la banda que son 100 y quieren hacer un party en un hotel y todo el mundo quiere ir al party con un reggaetonero con lo que quieran llevar y de 100 te pagan la cuota 40 pues va a terminar en un centro comunal con un DJ a lo mejor o no sé o inventaran algo pero no van a poder tener lo que tienen porque no vas a poder entonces eso es lo que también a veces nosotros no entendemos y yo no estoy justificando con esto el gobierno pero si el gobierno no crea dinero es del sector privado si no desarrollamos un sector privado si la gente no se inserta en el mercado laboral y esto sin meternos en la parte de la economía informal que la gente piensa que es droga no estamos hablando del que tiene un negocio y no paga contribuciones así que es una es una situación es una competencia hasta desleal para aquel patrono que por ejemplo monta su empresa paga permisos paga patentes pero aquel compite con él desde la sala de su casa posteando en facebook y lo llaman y así que cobra por la TH móvil pues entonces es un problema complejo pero interesante porque si el trasfondo histórico legal de Puerto Rico esto ha estado en el entronque de ese desarrollo de ley y la verdad que las uniones se sentían muy seguras porque la ley les ha protegido a través del tiempo no es menos cierto que con estos cambios que estamos viendo en Puerto Rico por ejemplo el tema de la autoridad eléctrica el tema de la ley de transformación del sistema educativo que el Tribunal Supremo validó las uniones obviamente gritando todo lo que podían pero se han dado contra la pared porque el sistema ha ido cambiando y interesante cambiando para bien y no podía ajustarse ellos a este nuevo mercado y cambiando para bien porque permiten una mayor competencia el tema por ejemplo educativo que es un tema que como te dije ahorita yo lo he traído ya en varias ocasiones y a mí me gusta enmarcarlo dentro de ¿tú sabes lo que es que se le prohibía en Puerto Rico por constitución a que tú pudiese usar dinero para que hubiese otro tipo de programa educativo que no fuese el Departamento de Educación de Puerto Rico cuando nosotros venimos viendo un Departamento de Educación con tantos problemas que si vemos vamos a ponerlo aquí en paralelo si el Departamento de Educación de Puerto Rico fuese la Autoridad de Energía de la Corporación Pública estuviera mega quebrado correcto mega quebrado obviamente recibe fondos del presupuesto y fondos federales que son muchos por los programas que participa pero la realidad del caso es que el Departamento de Educación ha fracasado en cómo lleva a cabo lo que es su misión principal que es la parte educativa de nuestro pueblo y de nuestros estudiantes de quíder hasta cuarto año y cómo el Departamento también yo digo medio en una camisa de fuerza por la ley ha tenido que estar también sujeto a los vaivenes de estos gremios y de estos convenios colectivos que al final el día han ido en detrimento de esa misma operación del Departamento es como menciono en muchas ocasiones se les va la mano porque no están conscientes de las consecuencias de las exigencias que a veces hacen y cuando digo que se les va la mano es que muchas veces no permiten el crecimiento el mejoramiento el que se traigan técnicas innovadoras y simplemente es por miedo a desaparecer y yo creo que mira el sindicalismo y lo digo abiertamente el sindicalismo bien trabajado no va a desaparecer al revés yo creo que cuando vemos al día de hoy las personas que están dentro de una unión en Puerto Rico es un por ciento mínimo es ínfimo las personas que están sindicalizadas porque mucha gente se ha desalentado por las prácticas precisamente controversiales contradictorias tengo que atacar el patrono y las nuevas tendencias de recursos humanos es todo lo contrario es como los trabajadores en conjunto con el patrono logran mejorar el lugar de trabajo y trabajan en conjunto y en el caso del departamento lo vemos cada vez que se quiere imponer algo nuevo no imponer traer algo nuevo hay un choque y mira esto dentro del sistema político en Puerto Rico que surge este partido nuevo que es el movimiento de la ciudadana surge con la unión de líderes políticos que anteriormente han estado muy ligados a todo este tema de las uniones que se dicen así como comunistas por ejemplo Rafael Bernabe se llama así como que él es comunista en el capítulo anterior yo no ah no no es que esto fue en radio yo no lo he traído aquí todavía pero hace poco sale dentro del movimiento de la historia ciudadana esta nota de este grupo anticapitalista y habla sobre conferencias que dan del comunismo correcto o sea es que esto no es que estamos aquí hablando con miedo de la guerra fría de ideas no 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 esto es de frente y ha sido así de frente y entonces ellos dentro de lo que ha sido su labor legislativa han tratado de cumplir con las uniones que están detrás de ellos fundiándolo porque aquí hay una realidad el movimiento interciudadana en todos sus procesos políticos ha hecho toda su operación proselitista a través de fondos de la unión en este caso de la SPT pero también de otras uniones correcto ok ellos yo digo en digamos devolviéndole el favor han presentado un sinnúmero de legislaciones que son para darle más derechos supuestamente a las uniones y entonces vamos a ver unas cuantas de ellas la primera que vamos a ver ahora es lo que es la licencia de paternidad que con esta aquí puede haber aquí ahí yo escucho diferentes voces se dice ya ahora mismo la cámara de representantes tiene un proyecto ante su consideración que es una medida que le otorgaría a un padre a un hombre una licencia de paternidad para acompañar en algún tipo un periodo a una a su pareja a una mujer que haya dado a luz tu opinión sobre esto bueno las necesidades son infinitas y los recursos son limitados obviamente uno puede figurar ese tipo de licencia habrá patronos que a lo mejor ese tipo de licencia la puede dar sin mayores problemas habrá patronos que no volvemos el problema aquí es que el gobierno insiste en meterse en la operación del patrono y determinar que desde el aspecto económico que de ciertas cosas es como si yo te dijera a ti yo desconozco tu finanza que tú vas a pagar tanto de dinero o sea porque el patrono se mete en este caso el gobierno se mete en las finanzas del patrono para decidir que puede y que no puedo pagar el mercado mismo volvemos a lo mismo se encarga si yo tengo un patrono que me ofrece todos estos beneficios voluntariamente porque los puedo dar ¿qué va a ocurrir? pues esos trabajadores se van a mover hacia allá no es necesaria la intervención el peligro con este tipo de medidas que como indicaba es que presupone que todos están en igual de condiciones y lo que va a ocurrir es que el patrono se va a ir a ajuste no va a poder pagarlo y esa es mi quizás mi crítica en este caso en las medidas que a veces ellos presentan que son más que otra cosa populista y yo siempre es atractivo repartir el dinero que no es de uno ¿verdad? porque esa es la manera más fácil de repartir el dinero cuando no es tu bolsillo y yo por eso soy respeto mucho porque yo ¿verdad? no puedo meterme y decidir en los negocios de la gente qué pueden y qué no puede darse y yo creo que hasta ahí es que se pasa de la línea este tipo de medidas le acabo de preguntar a Jorge el productor a Jorge Berrío ¿quién fue el que presentó ese proyecto? a ver si lo tenemos pero vamos a brincar al próximo seguro en el próximo se presenta en el Senado este proyecto que dice es el PDLS proyecto del Senado 485 lo presenta Rivera Lassen y Bernabe Rickolf y dice para establecer la carta de derechos de las personas LGBTTiQ+, y disponer sobre sus derechos y protección ante la sociedad definir las obligaciones y responsabilidades de las agencias del Estado del sector privado respecto a los derechos humanos que cobijan a las personas LGBTTiQ+. bueno primeramente yo creo que es una agenda obviamente que tiene en este caso el partido Victoria Ciudadana que lo que quiere promover unos sectores y ganar una complacencia con unos sectores yo creo que ahora mismo en Puerto Rico hay que caracterizar todos los derechos de todos los seres humanos y hay que respetar la vida de todos los seres humanos esa es la realidad y lo que deben en las escuelas enfatizar y educar es a proteger la vida de todo el mundo olvídese si es blanco negro homosexual tan complicado es a todo el mundo pero por ejemplo existe ya existen leyes de discrimen que protegen a la comunidad y volvemos al ámbito penal igual asesinar a un ser humano no importa quien sea y sé que ahora le pusieron feminicidio pero es un ser humano es un ser humano esa palabra feminicidio es ideológica es ideológica correcto así que es un ser humano así que yo creo que aquí lo que hay que hacer es enfatizar ¿sabes qué? los valores y la tolerancia eso es lo que tenemos que ver como seres humanos respetar a todo el mundo por igual yo lo traigo porque porque existe ya existe ley existe protecciones y por ejemplo salió el otro día también lo del proyecto este de no discriminar contra los que tengan pelo los rizos los pelos rizos lo vi y entonces ¿qué es lo próximo? van a hacer una legislación para proteger a los calvos como yo entonces si por ejemplo yo quisiera trabajar ahora con una y no voy a decir la marca para no darle promoción en una tienda de champú y yo quiero ser la imagen y yo lo solicito Carlos Rivera solicita a la imagen de la tienda de champú pues es obvio que yo no puedo ser la imagen porque soy calvo yo no puedo trabajar ahí o sea que también hay unas cosas ¿verdad? tú no puedes ser modelo de Milter Verani no puedo ser la imagen nunca y eso yo tengo que tenerlo claro entonces de igual manera ¿verdad? y con esto lo que voy es que hay patronos que también que tenemos que tener cuidado y lo digo de manera ¿verdad? en broma pero el patrón tiene un derecho también a escablecer el tipo de proyección imagen que va a dar en su negocio porque eso es parte de la libertad de su empresa pues mira quiero ser por decir algo un restaurante de vaquero y todo el mundo en vestimenta de vaquero pues yo no puedo llegar allí con una falda de escocés y decirles que no es que yo me he visto así yo quiero ser la falda de escocés y me quiero trabajar aquí y aquí que vemos como un choque de ideas que a veces se da que tenemos que ser ¿verdad? muy cuidadosos ¿verdad? porque queremos imponer a veces unos criterios y en el caso de los rizos particularmente si lo que estamos hablando es un discrimen de raza por la raza negra por ser negro está protegido bajo la ley 100 y el llamado a estas personas es que erradiquen vayan a la unidad ante discrimen y aquel patrón que se atreva a erradicar contra un negro que le caiga todo el peso de la ley y esa es la realidad no estoy diciendo con esto que es que estoy patrocinando el racismo todo lo contrario todo lo contrario pero la clave no pero es que es que es importante porque y no debo ocurrir punto vamos a un punto importantísimo de esta discusión rápido que estas personas presentan proyectos como estos rápido sacan la carta que dice nosotros estamos en el lado correcto de la historia y entonces tú hablas sobre tu oposición por el hecho de que hay más legislación sobre esta esto es correcto tú estás abierto al discrimen tú no sabes lo que es esto exacto rápido rápido es una una caracterización tuya por oponerte como que de alguna manera te opones a algo que realmente es positivo supuestamente por un lado que es necesario por otro lado que que es es lo correcto según lo que vivimos históricamente y la realidad del caso es que no no lo es y no necesariamente porque uno se oponga porque uno levanta la voz uno estaba que que es negativo al contrario es positivo en la medida en que tú estás reconociendo que existe un entronque legal en puerto rico que está en contra del discrimen correcto y hay medidas que también van a incidir sobre eso y un ejemplo clásico en la manufactura o por ejemplo en los lugares donde se producen medicamentos las personas que están allí tienen que ponerse redesillas y tienen que recogerse el pelo no puedes estar con piercing los piercing que tienes te los tienes que quitar no puedes porque eso el FDA no lo permite y hay unas regulaciones también de salud y seguridad en el lugar de empleo que tenemos que entender así que todo eso entra en juego y por eso que tenemos que tener cuidado con ese tipo de legislación porque a veces lo que tiene lo que procura realmente es quizás adelantar una causa desde la perspectiva política lejos de genuinamente atender la problemática que pasan los trabajadores y yo por lo menos yo quisiera ver que se sienten con los jóvenes y les pregunten porque no lo hacen pregúntenle en qué ellos están buscando desde el punto de vista qué te motiva la vida de trabajar qué es lo que tú estás buscando para decir yo voy a trabajar y eso poco lo hacen y las legislaciones que se presentan si te pones a mirarlas están enmarcadas en los años 50 y 60 y con una visión a la antigua que ya no es el mercado laboral actual así que viven en el pasado como digo yo no se modernizan y mira hablando del pasado mírate esto que está en calendario para hoy se está grabando que es lunes 17 de junio y hoy el calendario legislativo tiene esta medida que la presentan también Bernabé Ricolf y la señora Rivera relacen obvio y es el proyecto del Senado 573 y dice para crear la ley para establecer y promover el ejercicio de los derechos constitucionales a la organización sindical negociación colectiva y la huelga reconocidos por las secciones 16, 17, 18 del artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico en el sistema de enseñanza pública a los fines de disponer que el Secretario de Educación en coordinación con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos diseñe un curso sobre sindicalismo organización sindical negociación colectiva y otros deberes constitucionales establecidos en las secciones 16, 17, 18 de la Carta de Derechos de Puerto Rico yo creo que volvemos aquí se tiene que explicar o enseñar sobre toda la Constitución no es un aspecto en particular y en el caso de pero fíjate que están creen que piden un curso especial para esto en el sistema educativo ellos lo que lo que pretenden con eso prácticamente es que se convierta en un brazo del movimiento obrero de reclutamiento para efectos de los sindicatos y yo creo que eso es un trabajo sindical que tiene que hacer de la misma manera que los colegios ahora mismo que son ya muchos de ellos son inconstitucionales ahora el trabajo de estos colegios ¿sabes qué? es como ellos ahora le dicen a las personas de cuál es el beneficio de estar con ellos ellos tienen que hacer su trabajo de convencer a la gente mira ven conmigo porque conmigo tú vas a estar mejor yo te doy estos beneficios y eso es lo que debe ocurrir igual con el movimiento obrero ellos deben su trabajo debe ser orientar de por qué a mí me conviene pagarte una cuota todos los meses ¿qué yo saco con pagarte con esa cuota? y lo importante de esto importante de este de esto que acabamos de ver es que este proyecto no es exclusivo no es único esto es parte de una agenda que ellos han ido presentando mira está el PD el PD la S 751 que es semana de la organización sindical que habla sobre sobre cómo reconocer el tema sindical entonces dice ah y habla mira mira lo que dice sin embargo a pesar del reconocimiento constitucional a la organización sindical y la negociación colectiva en Puerto Rico la tasa de sindicalización en el sector privado ha caído por debajo del 2% dice perdón buscar aquí que dice entre los factores que contribuyen a tan baja estadística se encuentran el desconocimiento de los derechos el desconocimiento de los medios y procedimientos para ejercer esos derechos las represalias ilegales contra las personas que intentan ejercer este derecho constitucional y la falta de protecciones adecuadas contra la represalia en pocas palabras dice que el gobierno tiene una dejade y por eso quieren que reconozca esto entonces está ese está el P de la S752 que es ley para proteger y promover el ejercicio de los derechos constitucionales a la sindicalización o sea que aparte de que está en la constitución quiere crear una ley para proteger esa ley es que ya están protegidos porque esto es legislar sobre eso es legislar porque ahora mismo obviamente una persona por claro importante a quien está respondiendo aquí obviamente está respondiendo a un sector particular a un grupo de izquierda a un sector particular esa es la realidad pero todas estas personas están protegidas porque por ejemplo el discrimen sindical existe y eso hay una práctica ilícita que se puede presentar de igual manera se negocia algunas situaciones en los convenios colectivos así que hay un marco regulatorio que protege precisamente el ejercer ese derecho de ¿verdad? constitucional de organizarse o no sindicalmente están protegidos ahora bien si ellos lo que quieren es de alguna manera aumentar su matrícula porque tienen una baja en su matrícula y no tienen suficientes personas pues es un trabajo que le toca a ellos como institución de decir mira cuáles son los beneficios de estar conmigo y por qué mi recomendación miren hay que cambiar los estilos porque yo creo que al día de hoy la baja participación quizás en algunas personas en el movimiento obrero se debe a que esos estilos no han pegado pues tienes que modificarlo esos estilos para atraer a todo el mundo y volvemos en la medida que esto se alinea a una situación político partidista están destinados a desaparecer y un comentario interesante que es importante ya en Puerto Rico se estudia sobre el movimiento obrero patronal dentro del currículo de estudios sociales correcto no es que no se estudie no es que está privado de que la gente que yo lo privaría pero ya se da ya se da que esto que están haciendo aquí evidentemente es para cumplir con esa agenda que tienen con la unión correcto y fíjate que dice mira lo que dice en una parte de su justificación dice en pocas palabras como resultado de la dejadera del gobierno y de la oposición patronal los artículos 17 y 18 de la constitución se han hecho prácticamente inoperantes de nuevo culpa del gobierno pero el gobierno necesito que sigas protegiendo aquí o sea ellos señalan al gobierno pero necesitan que el del gobierno va a seguir viviendo correcto si no no viven correcto y cuando vamos al sector privado esa es otra donde están los sindicatos en su vasta mayoría sector público sector privado muy poco o sea que hasta cierto punto es un apéndice del gobierno en ese sentido bueno creo que ha sido una discusión súper buena en todo el tema sindical ahora quiero que me hable y esta parte es súper importante porque tú fuiste medio un profeta de esto que está ocurriendo hoy día puerto rico vio y lo vio bajo tu mandato como secretario del trabajo y después continuó bajo quien te sustituyó pero vio por el tema de la pandemia una entrada de dinero que jamás anteriormente haya visto nunca haya visto con los fondos del PUA y yo creo que en Puerto Rico bueno fueron innumerables personas que buscaron la manera de justificar que ellos podían ser participantes de esos dineros del PUA y participaron pero tú alertaste en un momento dado tú fuiste una voz que dijo que esto era un gran peligro porque cuando se hiciera toda la parte de compliance toda la parte del cumplimiento de sin efectos realmente la gente lo necesitaba o no que iban a identificar muchos casos de fraude vamos a ponerle esto en la pantalla un momento porque hemos visto mira aquí nada más en esto que estamos enseñando hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hay por lo menos 8 casos que posiblemente son cientos de casos habla un poquito de eso bueno cuando ocurre la pandemia verdad que esto es algo algo nuevo no había un libro para una pandemia guía cómo manejar una pandemia eso no existía yo tuve que más o menos ver cómo se trabajaba todo este asunto el gobierno federal dio unas guías bastante generales que en un momento era un poquito ambigua con respecto a los requisitos y cómo se otorgaba el PUA cuando yo llego precisamente al departamento del trabajo que llego para allá para junio fue para junio del 2020 que llego allí al centro de convenciones lo primero nunca se me olvida Carlos que cuando yo llego todavía estaba denominado y comienzo a ir a las mesas y me pegan a traer las reclamaciones cuando yo pienso ver las reclamaciones que había yo pedí un break y yo tuve que ir al baño a echarme agua en la cara de verdad yo fui al baño a echarme agua en la cara y yo dije Dios mío ¿dónde yo estoy metido? ¿por qué? ¿pero qué fue? porque cuando yo comienzo a ver en las reclamaciones la gente literalmente con un papel a mano la justificación para ellos pedir al PUA era la misma persona a mano en una libreta hasta arrancada de un papel de una libreta diciendo yo trabajo recorto grama los lunes y martes a fulano los martes y colegios a otro así a mano y esa era su justificación y en un momento dado estaban saliendo los fondos entonces yo dije no, no, no esto hay que validarlo primero porque en Puerto Rico ¿verdad? la base de datos de las personas que estaban trabajando sí la tenía el departamento del trabajo pero la base de datos de los empresarios o de la gente que estaba como registro comerciante la tiene Hacienda por eso es que yo entro obviamente con el secretario Paquito ¿verdad? Francisco Párez para entonces entrelazar los sistemas y comenzar a manejarlo porque de lo que yo estoy viendo es fraude yo fui fiscal tal vez entré al público un tiempo lo primero que yo miro todo esto dije aquí hay fraude a Tutiplein y por eso es que voy al Banjo y llame agua y dije Dios mío ¿qué es lo que está pasando aquí? así que lo primero que hago es tratar de hacer una campaña de orientación comenzar a salir afuera y decir en qué eran los requisitos y qué y no se podía hacer y yo recuerdo que hasta muchas personas en los medios decían y hasta políticos mira pero paga y después tú lo vas donde ellos y los recobras me acuerdo una locura porque esos son fondos federales con unos requisitos que si yo los pagaba que iba a hacer el gobierno federal cuando dictara decirle al gobierno de Puerto Rico devuélvelo son irresponsables unos irresponsables y en el caso de PUA ¿verdad? y de desempleo el periodo que yo estuve fue año y medio se dieron 12 mil millones de dólares ¿cuánto? 12 mil millones de dólares o sea fue mucho dinero lo que se estuvo dando y vimos situaciones de fraude de empleados públicos que estaban cobrando su salario y solicitando PUA y quizás la gente no se acuerda pero yo recuerdo que cuando yo salía afuera a la primera semana semana y media ya yo estaba reunido con Fiscalía Federal yo le pedí la reunión y yo le llevé todo y yo fui como ¿verdad? a llevarle todo y preocupado yo estaba en histeria diciéndole mira está pasando esto yo necesito la ayuda de ustedes así que ¿y qué te dijeron ellos? ellos me asignaron un agente montamos un task force entonces en el departamento del trabajo yo puse agentes del orden público puse agentes del NIE traímos también Fiscalía Federal también de alguna manera participación y pues comenzamos a lidiar con eso y llevar una campaña de explicarle a la gente Jorge le vamos a poner de nuevo esa imagen porque quiero quiero reseñar dos cosas en una de las hay varias notas que hablan sobre que están tras las rejas que personas que han ido presas pero entonces en otra habla que hay beneficiarios del PUA que van a tener que devolver el dinero ¿cuál es la diferencia entre una persona que se le diga tú lo cogiste tú lo cogiste equivocadamente devuélveme el dinero o tú vas preso? obviamente el que mintió una solicitud o ocultó información esa persona puede ser ¿verdad? desde la perspectiva de delito ¿verdad? porque el formulario te dice que si mientes o omites información estás cometiendo delito o estás bajo juramento esa solicitud una vez la pide ahora bien pueden darse circunstancias donde por ejemplo esta persona solicitó el PUA o el desempleo y por ejemplo no notificó o olvidó notificar la liquidación de vacaciones que eso pasaba la persona cobró no se dio cuenta no lo notificó o no tenía o hubo una incongruencia en lo que puso para efectos de la cantidad le faltaba algo y dependiendo de cómo sea se da que entonces que es un error matemático que ellos tienen hay un proceso interno y lo que se hace es que se hace un ajuste y se le cobra así que siempre se evalúa preliminarmente si es o no fraude la intención obviamente es lo más que uno mira en este tipo de casos y luego entonces si no es un error matemático que tiene que entonces recobrar y la persona pagar y devolver ese dinero ok ok tú crees que ya hemos visto ya todos los casos de fraude que íbamos a ver no para nada lamentablemente son miles de casos cientos y miles de casos igual estamos viendo que no estaba bajo la jurisdicción del departamento pero con el Small Business Administration ¿se acuerdan los préstamos también para COVID que se están demandando? los PPPs correcto también de eso me recuerdo porque yo estaba en las reuniones con Fiscalía Federal y con el equipo y sé que había un montón de casos así que estos casos son complejos son casos que tardan levantar ese expediente lograr todo toda esa información cuentas bancarias lo otro que estaba ocurriendo es que no solamente el fraude fue a nivel de Puerto Rico había fraude de otros lugares en bancos pequeños de otros estados que estaban hackeando y metiéndose para también llevarse información y haciendo reclamaciones fraudulentas con Puerto Rico con Puerto Rico yo recuerdo que cuando yo instalé instalamos lo del FASPUA que fue con Hacienda ese primer fin de semana rápido detectamos que estaban tratando desde Hawái de otros estados tratando lo pudimos parar estaban cometiendo fraudes y referimos obviamente a las autoridades federales allá o sea que fue un problema bien complejo Carlos gracias a mí un privilegio como siempre gracias gracias por de verdad que hemos tenido una conversación sumamente fácil de entender dentro de unos temas que son complejos denso pero creo que es importante creo que es súper importante porque ya estamos viendo cómo impacta en cada una de estas discusiones públicas esto a veces es una mano que uno no ve esto es un issue que uno no lo puede identificar tan fácilmente a menos que sea algo como lo que está ocurriendo ahora con Suiza Deiri o algo que pasa como en la OJT pero estas cosas pasan a veces muchas veces por la voz del radar pero sin embargo se convierte en un player y yo quiero cerrar con esto tú dijiste el trasfondo tú dijiste donde vienen ideológicamente están identificadas esos movimientos europeo patronales su filosofía la sabemos una filosofía de izquierda una filosofía de más gobierno una filosofía de intervención constante y de y luchan contra el libre mercado contra la libre empresa etcétera importante se convierten de verdad en un actor político si lo son lo son si lo son lo voy a marcar dentro de lo que fue el movimiento de historia ciudadana cuando el partido cuando ellos decidieron no hacer campaña no recoger fondos no hacer fundraising porque una unión con sus cuotas le iba a dar 600 mil dólares para que hicieran una campaña a través de un super pack esto es bien importante porque a veces se 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 un poco se se trata de caracterizar el el trabajo dentro de lo que es una campaña política por los grandes intereses que diferentes personas en diferentes industrias que aportan a campaña estamos viendo aquí como la unión se convierte en un gran interés detrás de detrás de políticos para llevar una agenda que es la que hemos visto hoy aquí en legislativa correcto y cuando tú miras y ahora hago esta pregunta retórica tú conoces cuál es la plataforma de ellos de desarrollo económico tú conoces cuál es la plataforma de ellos con las carreteras cómo la vamos a reparar tú conoces cómo va a ser las relaciones por ejemplo de comercio o cómo vamos a establecer tratados de comercio si es que esa es la posición de ellos no sabemos porque simplemente ellos se marcaron en eso nada más y administrar y gobernar un país conlleva todo eso manejar carreteras cómo van a manejar la salud cómo no lo han dicho son ideas que no sabemos qué va a ocurrir así que ellos se marcaron simplemente en un pequeño nicho de una legislación laboral para responderle precisamente a unos sectores y de ahí en fuera nos han comentado y vamos a dejar pendiente esta discusión con el tema de Juan Dalmau porque Juan Dalmau se le hace la pregunta la semana pasada en un foro de midas particularmente si él si él acoge lo que son dentro de estos movimientos dentro del partido Victoria Ciudadana si acoge esos digamos esos grupos que hablan sobre el anticapitalismo sobre el comunismo que lo promueven que lo y entonces él dice bueno cómo fue que los lagartijos y los y yo no sé si dijo los que trabajaban los los senadores hablo de los los lagartijos y los electricistas trepan poste pero no son lo mismo hablábamos de los lagartijos de los del movimiento de la ciudadana y serán los del PIB los que trepan poste pero dijo que no eran igual y fíjate que él dice que ellos no son igual pero hay un planteamiento y yo creo que un planteamiento correcto de que si tú haces una unión y una alianza con ellos política que para efectos del voto es lo mismo tú estás acogiendo la plataforma de ellos como ellos acogen la tuya correcto la estás validando y la pregunta que yo tengo quizás para ellos y para estos sectores es ellos están en contra del comercial puertorriqueño su visión solamente es el puertorriqueño que es trabajador o sea que todos estos jóvenes emprendedores que montan su negocio hidropónico que los estoy viendo por ahí pues ellos están en contra de eso porque ellos son empresarios así que ellos crean hasta una lucha interna para mí en contra de los propios puertorriqueños y buscan dividir a los puertorriqueños y mientras ellos los mantengan en esa pelea ellos siguen capitalizando y esa es la línea de muchos de ellos bueno agradecido Carlos también agradecido de todos los que han visto este contenido recordando la verdad que nos den subscribe que se suscriban al canal que le den like que comenten que nosotros vamos a continuar teniendo a Carlos y otros invitados aquí directamente desde la diestra para seguir educando sobre estos temas que ustedes puedan ver como ese pulpo oye voy a decir pulpo ese pulpo de la izquierda está presente con sus diferentes tentáculos y en el movimiento obrero patronal y en el movimiento de todo esto de las uniones están bien presentes y son un player en todo esto que hemos estado hablando Carlos mira vamos a hacer referencia última aquí a esa nota ponla ahí un momento rápido para que la gente lo vea donde hablamos pero la promesa es que Carlos en el próximo capítulo que tú y yo grabemos vamos a empezar con este tema seguro que sí para discutir esto y discutir el issue político que le representa Juan Dalmau ser él el candidato a la gobernación por el movimiento de historia ciudadana seguro bueno agradecido nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias!